Sobre el fraude, ¿y qué dijo? Que rechazaba las insinuaciones de Pedro Castillo de una supuesta trampa electoral. Rechazar las insinuaciones del señor Pedro Castillo de un posible fraude. O las afirmaciones del señor Vladimir Serrón de que aquí podría haber un posible fraude. Eso es una irresponsabilidad. Además me parece una actitud pesimista que han asumido después del debate en Chota. Yo creo que acá lo importante es fundamental respetar a las organizaciones que se encargan de llevar a cabo las elecciones. Y respetar la voluntad popular que se emitirá el día 6 de junio. Entonces, tranquilidad. Lo que acá la población demanda, señor Castillo y señor Serrón, es conocer sus propuestas. Es que ustedes participen en los debates. Es que ustedes muestren cuál es su plan, su equipo y su plan de gobierno. Y eso hasta ahora no lo están haciendo. Lo siguen escondiendo, se siguen corriendo y ustedes se chupan. Le vuelvo a decir, señor Castillo, si usted no tiene los pantalones bien puestos para debatir, permita entonces que el señor Serrón salga a exponer las ideas de su equipo. A ver, hay una cosa aquí que creo que es cierta. A ver, para darle en esta ocasión la razón en lo que dice Keiko Fujimori. No necesariamente en lo que hace. Ella dice, ¿cómo van a hablar de fraude electoral? Porque efectivamente es desconocer la independencia, es desconocer el trabajo del jurado nacional de elecciones, de OMPE y demás. Más aún cuando ni siquiera estamos en la segunda vuelta, ni siquiera se ha llevado a cabo la votación. Pero, a ver, tampoco es que uno se queda tranquilito cuando el resultado no te gusta. Porque si bien Keiko Fujimori, cuando perdió la última vez frente a Pedro Pablo Kuczynski, no dijo aquí hubo fraude, tuvo tanta sangre en el ojo que no reconoció nunca, no saludó a PPK como la persona que le ganó el partido. Porque la vida es así, a veces se pierde y a veces se gana. Y si te toca ganar, obviamente, pues vas a celebrar, vas a hacer fiesta y vas a ser la persona más feliz del mundo. Pero si te toca perder, bueno, con humildad, dejando la soberbia de lado, agachas la cabeza y por más bronca que tengas, felicitas en aras de la democracia y ofreces el apoyo como un político maduro a todo aquello que tú puedas hacer en aras del país, que dicen todos los políticos, que es lo que más les interesa. Gracias, Romina.